Otro documental que te aseguro te va a helar la sangre. Yo no podía parar de verlo porque en realidad es una serie documental, tiene tres episodios. El título 548 días, captada por una secta. Prepárate, está disponible o en Star Plus o en Disney Plus, según donde estés. Lo buscás y lo encontrás. Tremendo. La historia, una chica española, Patricia Aguilar, que cumple 18 años y al otro día desaparece. Sus papás empiezan a buscarla por todos lados. Esto de los días está contado, sobre todo está en el título, porque arrancan con día 1 sin Patricia, día 2, día 3. Hasta que ella aparece por un mensaje de texto y les dice, estoy bien, no me busquen. Los padres intuyen que está manipulada por alguien y prepárate. Está manipulada por un monstruo absoluto que en este documental puntualmente te muestran todo. Ningún cabo queda suelto. Eso es lo que me pareció maravilloso. Bueno, prepárate para odiar a esa persona, prepárate para prestarle mucha atención a tus hijos en casa con respecto a las redes sociales, porque ella tenía 16 años cuando empezó a hablar con esta persona que la manipuló por completo y la hizo viajar hacia él. Tremendo todo. El último capítulo, los últimos 20 minutos, real no podía dejar de llorar. Real. Mirá cómo estoy. No, no, no. Es muy, si te lo tengo que resumir en una palabra, te diría que es angustiante. Es, te digo, tan bien contado de los mejores documentales que vi. Si ya lo viste, decime en los comentarios qué pensás.